Bienvenidos al Templar Running, bienvenidos al vigésimo episodio de Skyrim Special Edition. Vamos a continuar, no lo dejamos, como recordaréis, estábamos metidos aquí en plena misión Sangre y Hielo, que no sabíamos si se nos había bugueado o no, porque la verdad es que no éramos capaces de avanzar, no podíamos hacer nada de lo que nos pedían. Curiosamente la he estado mirando, siempre sí, he estado mirando qué podía pasar y la verdad es que es una misión que ya daba un montón de problemas en Playstation 3, no recuerdo yo que me diera tantos problemas en Playstation 3. Y vale, lo que hay que hacer es, llegados a este punto donde no puedes hacer nada, en vez de examinar la tumba que como veis no se puede, no conseguimos hacer nada. Y tampoco, digamos, el ayudante de Ulfric, tampoco podemos pedir la ayuda porque no hay la opción esa de diálogo. Lo que hay que hacer es investigar los restos de sangre por aquí por el suelo hasta que nos lleve a una puerta cerrada de una casa, lo cual vosotros diréis, ah, muy bien. ¿Y cómo lo miramos? Pues supuestamente deberíamos mirar por aquí las manchas de sangre, el problema es que claro, al tener los mods activos, yo creo que no voy a ser capaz de tener... O sea, de ver realmente a dónde me llevan las manchas de sangre, así que vamos a hacerlo un poco aquí a voleo. Me tiene que llevar una especie de una puerta de una casa que debería estar cerrada y ahí ya debería poder continuar con la misión. Así que voy a mirar por aquí, a modo de... ya os digo, es que con el tema este de... de los mods y todo eso, pues claro. Vale, aquí estaría el vial blanco. Con el tema de los mods que me ha modificado el suelo, pues claro, no soy capaz de ver las manchas de sangre. Así que vamos a tener que hacerlo a la vieja usanza, mirando puerta por puerta. No es que sea muy divertido, pero en fin. Si no queremos dejar la misión aquí a pleno... en pleno bugueo. Vale, debería ser, yo creo que debería ser una de estas. Ahí tampoco. Es un poco coñazo esto, sí, pero lo admito, pero es que... Yo creo que es esta, ¿no? Fijaos la mancha aquí de sangre, consigo. Perfecto, consigue acceder... Ayerim. Vale, la puerta es muy difícil, con lo cual, evidentemente, tendría que andar aquí enredando y seguramente los guardias me iban a ver. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora yo, supuestamente, si volvemos a hablar con el escriba este del Jarl, de Ulfric... Sí que podríamos... Sí que nos activaría la otra parte de la misión en la que nos ayudaría. Así que vamos a ver si nos puede ayudar o no. Si no, pues venimos y, oye, habrá que... Habrá que apañárselas como se pueda. Para adentro. Ya os digo, es una misión un poco troll, la verdad, porque se queda bugueada bastante a todo el mundo. En diferentes puntos, además. A ver, caballero. Jorley. Aquí está. ¿Cómo se va a Jérim? La vieja casa de Frida, escudo quebrado, lleva abandonada desde que la mataron. Creo que Toba, su madre, tiene la llave. Perfecto. Perfecto, pues vamos a por la llave. Vamos a pedirle a la madre que nos dé la llave... Tengo ahora mismo tres puntos activos. Vamos a pedirle que nos dé la llave muy amablemente, la verdad. No sé por qué tengo tres puntos activos. ¿Consigue acceder a Jérim o consigue que Jorley te ayude? No sé, la verdad. Tengo tres puntos activos. Vamos a ver, entiendo que una será la de la madre. La otra, aquí está. Sí, señor. Vamos a pedirle a que nos dé la llave. El clan del escudo quebrado. ¿Qué te ha pasado? Está ahí a él, la que se ha quedado medio bugueada. Se queda bugueada, la verdad, la pobre. Hola, no hay nadie. Están todos sopas, están todos sopas. Hombre, no creo porque tenían la puerta abierta. Están arriba. La verdad es que pedazo de casa que se ha montado aquí en Ventalia. El escudo quebrado, esta familia. Estoy muy susceptible desde que... Desde que nos quitaron a nuestra hija. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Perdí a mi hermana gemela hace poco. ¿Alguna vez has perdido a alguien cercano? No estoy buscando a tu madre, señorita. Ah, está aquí. No la había visto. Toba, escudo quebrado. Ya no tengo muy claro qué será de mí. La he hecho tanto de menos. Quiero hacerte algunas preguntas sobre tu hija. Lo siento. La quería muchísimo. Y pensar en todo esto me resulta muy doloroso. Preferiría no hablar de mi hija si me disculpas. Bueno, pues dame una llave. ¿Quieres encontrar al asesino de tu hija o no? Ya he tenido bastantes problemas últimamente. ¿Qué es lo que pretendes? Me gustaría investigar su casa. Necesito llave. Bueno, no sé lo que piensas que vas a encontrar ahí. Pero puedes ir a echar un vistazo si quieres. Sí, señor. Vale, evidentemente esto lo podríamos haber solventado abriendo la cerradura directamente. Pero ya os digo. El problema de la cerradura es que van a pillar los soldados. Hay soldados patrullando. Y en el momento en que os vayan enredando en la cerradura... ...o van a llevar para adentro. Así que... Van a llevar para adentro, van a hacer pagar la multa y encima... Lo peor de todo es que luego... ...vais a tener que volver a empezar. Así que pues oye, los solventamos así... ...de manera honrada, por así decirlo. Vamos para adentro, a ver que nos encontramos. Busca pistas. Se queda... Aela la verdad es que... ...hace cosas muy raras. Un cofre. Al juzgar por las señales en el suelo parece que hace poco... ...que han empujado esta caja contra la pared. Diario del carnicero. Los planes siguen sucursos en contratiempo. He encontrado fuentes de recursos de hueso, carne y sangre. Pero hasta ahora no he sido capaz de dar con una buena muestra de tendón o médula. No importa, la ciudad está plagada de memos insignificantes a los que nadie echará de menos. Anoche estuve a punto de acorralar a Susana cuando salía del calor de la vela. Pero un guardia estúpida apareció justo en el peor momento y tuve que cambiar de planes y dar un paseo. Habrá más oportunidades, pero se acerca la hora. Recuerdo que cuando estuve en Hibernalia, qué cantidad de cerebro desperdiciados en sus torres. Solo investigan magia que ya conocen y yo aquí intento descubrir algo nuevo. Algo más profundo que los entresijos de los hechizos con fuego y luz. La magia de la carne más antigua que nosotros mismos. Puede que más que el propio mundo. Intento tirar del hilo que teje el universo y donde se enreda la madeja es donde crearé mi gran triunfo. Un intento más con la chica del calor de la vela. Ha resultado ser muy cauta, pero esas grandes articulaciones sin duda estarán compuestas de los más exquisitos tendones. Merece la pena intentarlo esta noche. Vale, aquí tenemos un asesino, tío. Cuidado con el carnicero. El asesino que provoca el pánico en las calles de Ventalia. Estos tiempos nefastos hacen salir de lo peor de las personas. No seas la próxima víctima. Ven a ver a Viola y Ordano si detectas un comportamiento sospechoso. Vale, no sabemos quién es el carnicero. Sigue las pistas que hay por Yerim. El amigo carnicero. Es un asesino ahí, una especie de asesino en serie. Que está investigando con cuerpos humanos. Lo cual es... Cuanto menos peculiar. Vamos a echar un vistazo por aquí por la casa. Que tengo que seguir encontrando pistas. Abandonar nuestro armario en perfecto estado por algún motivo. Aceptar. No, pues no hay nada. Estante pequeño. Este estante está lleno de esas pasquines del carnicero. Que corren por toda la ciudad. Esos pasquines. Uno de los montones parece estar mal puesto. Aceptar. Cuidado con el carnicero. Vale, me lo quedo todo esto también. Vale. 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 Estoy viendo que son todos iguales. Me parece que son todos iguales, ¿no? Sí, 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 sí. He obtenido un amuleto extraño. A ver qué es, qué es, qué es. Un amuleto extraño que no sé muy bien. Amuleto extraño. Armadura cero. Peso cero. Valor mil. Es como una calavera. Es peculiar el amuleto este. Da un poco de mal rollo. Parece que han clavado este armario en la pared por algún motivo. Panel trasero falso. Bueno, voy a mirar primero arriba. A ver. Eso me lleva a una puerta. Eso me lleva a una puerta secreta. Pero vamos a mirar primero aquí arriba. Además, si os dais cuenta, además, a él ha reaccionado. Nada más tocar el armario. Como si ella lo supiera. Vale, porque por aquí no hay nada más. Investigar. Vamos a ver si ya la silla está tirada sobre la cama de una manera extraña. Vale, pues vamos al pasaje ese a ver dónde nos lleva. Lo mismo pillamos al tío ahí o a la tía con las manos en la masa. El carnicero de Ventalia. Vamos para allá. Amigo, amigo. Aquí hay una zona de rituales. Nada, que de hierro me la he quedado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me he pegado un viaje ahí. Me he tropezado. Investigar altar. Este altar está consagrado a alguna magia desconocida. Parece que alguien ha estado utilizando parte del cuerpo con un macabro fin. Diario del carnicero. Número 2. 17 tendones y ligamentos varios. 173 fragmentos de hueso para ensamblaje. Aproximadamente 4 cubos llenos de sangre. Preferiblemente de nórdico. 6 cucharadas de médula. No más de 2 del muslo. 11 metros de carne. Antes de cortar. Presagio al borde de la muerte de hielo surgirá donde bailan las almas. Las luces has de observar. Desvelan la hora en que una chispa renacerá cuando la putrefacción juntes con habilidad. No sé, es un poco raro esto. Traducción del texto Altmer interpretado por los Aies. Y transcrito en origen por los Altmer. Proveniencia y autoridades conocidos. Pronto. Vale. Tampoco... Ah, mira, aquí hay otro más. Es el mismo, además. Vale, vale, vale. Que no lo he cogido. Vale, vale. 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 Tampoco sabemos gran cosa, la verdad. Sabemos que hay un tío aquí haciendo... Una tía haciendo rituales extraños. Rituales ancestrales de los Satmer. De los Altos Elfos. Y no sabemos mucho. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sigue las pistas que hay por Yerim. Vale, ya más pistas no hay, ¿no? Vale, que hay varias cosas. Sigo con una armadura de hielo, como veis. O sea, de hielo de cristal. Pues por aquí no veo nada más. Sé que se puede hacer nada más, la verdad. Lo mismo tengo que subir arriba o algo de eso. Un montón de calavera. Me llevo la cesta. Pues por aquí no hay nada, tío. A él, ayúdame. Ayúdame, porque ahora mismo nos hemos quedado bubeados otra vez. Hombre, es raro que no haya nada más por aquí, pero bueno. Ni idea. Vale, la silla está investigada. No, 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 no. El cofre está, no sé. Pues no lo sé, no lo sé. A ver esto. Tampoco se puede hacer nada, no se puede interactuar. Esto podría cogerlo, pero tampoco me da opción a nada más. Vamos a ir para arriba otra vez, por si acaso. Porque Yerim ya digamos que lo tenemos todo investigado. No sé qué me pide. Me queda como algo pendiente, como si me quedara algo pendiente, pero no sé el qué, la verdad. Hay un asesino suelto y nosotros somos el CSI aquí de Skyrim. Casa de Claro, una misión que se está bubeando todo el rato es complicado. La verdad es que la casa es peculiar esta, ¿eh? Pues no hay nada más que investigar, de veras. Yo no veo nada más. Aquí arriba no hay nada. Pues nada, Hela, vámonos. Vámonos porque no veo nada más, la verdad. Vamos a salir para afuera un momento. La verdad es que aquí ya no me marca nada más. Vamos a hablar con el hombrecillo este, con el ayudante de Ulfric. Porque ese tío yo creo que sabe más. Por aquí no se puede. Ese tío yo creo que sabe mucho y no nos está contando una mierda. Así que vamos a tener que sacarle lo que sea a golpes. Su ayuda. Pilla en su habitación. A ver si ahí la chantamos un poco. Esta no es, es la siguiente. A ver, caballero. ¿Qué es este amuleto? Nunca había visto nada igual. Yo se lo llevaría a Calixto, a la casa de las curiosidades. Tiene muy buen ojo para las baratijas extrañas. Puede que incluso te pague algo de oro por él. Vale. Hay algo que me puedas contar sobre el carnicero. ¿Has hablado con Viola, Giordano? Ella se dedica a colocarlos por toda la ciudad y a alguien a quitárselos. Pregúntale si quieres que te suelte un buen sermón. Vale, pues dos nuevos objetivos. Cuidado en tu viaje. Acechan grandes peligros. Sí, sí, con tu ayuda más aún. Porque como ayudas poco. Dos nuevos objetivos. Vamos a preguntar por el amuleto y podemos preguntarle a la señorita esa por qué va colocando los pasquines estos. Hombre, yo creo que ya con esto... Vale, uno es una tienda. Entiendo que de objetos y de antigüedades y cosas de esas. Vamos por aquí. No sé si ponerme clarividencia. A ver dónde me está marcando, tío. Vale, vamos a mirar por aquí. A ver. La tienda esta no sé dónde está, la verdad. Ahora mismo estoy un poco perdido. La verdad es que clarividencia no ayuda aquí nada. Pues por aquí no. A ver dónde está la tienda esta, la verdad. Me está indicando tres puntos distintos, pero claro. Uno es el... Quiero ir a esta de aquí de la izquierda. Vale. Es ahí, perfecto. Vamos a esperar a que pase las horas. Para que salga de día va a poder entrar, que si no, no podemos entrar. Vamos a preguntarle a Calixto a ver el anillo, o sea, el amuleto este que va. Calixto. Calixto y yo solíamos recorrer el mundo aumentando nuestra colección. Menudas aventuras vivimos. ¿Han mencionado un tour? En efecto. Por unos pocos septim, te hablaré de algunas de las curiosidades más interesantes de mi colección. No, gracias. En otra ocasión. Muy bien. Si cambias de opinión, generalmente me encontrarás aquí. Mientras, puedes echar un vistazo. Vale. Básicamente venía por el amuleto. Déjame ver. Ah, sí. Es la Noria. Es un símbolo ancestral del poder de Ventalia. Tradicionalmente lo suele llevar el mago de la corte. Yo, eh... Estaría interesado en adquirirlo. Si es que estás dispuesto a deshacerte de él, claro está. Por una pieza así yo podría pagar 500 monedas de oro. Pues no lo sé, la verdad. Es que de buena gana se lo vendo por 500 monedas. Son bastante, pero... Es verdad que el amuleto no sirve para gran cosa. O sea, lo mismo luego lo puedo meterle alquimia. O sea, alquimia y encantamientos. No lo sé. A ver, ¿no debería tener el mago de la corte? Wunfer? Bah. Es puramente ceremonial. No lo usa para nada. Además, no quiero ser yo el que se lo dé. Me da escalofríos. Dicen que anda experimentando con la necromancia. Ah, amigo. Creo que ya tenemos objetivo. Creo que por el momento me lo voy a quedar. Sí, señor. No, básicamente me lo quiero quedar... Me lo quiero quedar para... Por si acaso le meto encantamientos. Bueno, pues ya tenemos un objetivo que sería... Bueno, estoy mirando aquí un poco su casa, como tampoco tiene gran cosa, la verdad. No sé muy bien esa... Tantos viajes y tanto eso para nada. El mago de la corte. A lo mejor por eso el tío, el otro... Digamos, el ayudante de Ulfric por eso lo mismo me estaba dando largas. Porque sabe que el mago está metido aquí en el ajo. Va a tener que hacerle una visita, ¿eh? No sé si preguntarle a la mujer aquella que me decía... Pero es que yo creo que no me la tiene marcada. Me va a llevar a la casa que hemos visitado en antes. Por aquí no, por aquí. ¿O no? No, 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 no. Viola y Ordano. Venga, vamos a su casa. A preguntarle por qué ha estado dejando los pasquines estos. Muy difícil. ¿Está esto siempre cerrado o qué? Esto no tiene en una puerta trasera, ¿verdad? Esto no tiene en una puerta trasera, pues no. Claro, es que voy a tener que abrirla. No, 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 no. Voy a tener que abrirla. Voy a hacer un guardado aquí rápido. Porque es que me van a pillar seguro, pero bueno. Voy a ponerme los objetos estos buenos. No es que me apetezca mucho abrirla, pero... No me queda otra. Es que veo que la mujer no sale de ahí, así que... A mí me se la ha encargado o algo de eso, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver cerraduras un 30% más fácil. Y el otro era un amuleto, me parece, ¿no? Lo que tenía otro... Tenía un amuleto de... Que ha ayudado también a abrir cerraduras, pero... No lo veo por aquí. Es raro. Aquí está. Voy a echar un vistazo, un momentillo, a ver dónde está... No viene por ahí ningún guardia. Estáis todos... Está aquí, justo está aquí. Ahí se pira aquí la señora guardia. Vale, justo se va a quedar ahí, mirando. Date un paseo, señorita. Que necesito, hombre. Lo mismo no me ve, ¿eh? Pero... Lo mismo no me ve, pero... Fuf, 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 fuf. Voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentarlo, porque si no es que me puedo mover el asco aquí esperando. Teniendo en cuenta que se ha quedado medio bugueado ahí, lo mismo no se mueve de ahí, así que... A ver, si se mueve me va a cazar seguro. Ah, tío, se me está dando fatal, ¿eh? Abrir la cerradura esta. Cuanto más prisa tengo, peor se me da. Es aquí, el punto de apertura es este de aquí, pero... Bueno, pues nada, no quiere abrirse la puerta. Era ahí. Ah, ya puede haber algo de utilidad aquí, ¿eh? Porque si no... Bueno... Pero no me sigáis trolls, tío. Yo creo que es al fondo del todo o algo de eso. Tampoco. Bueno, pues nada, estoy gastando aquí... Horquillas aquí a lo tonto, a lo tonto, y encima me van a pillar, ya veréis. He subido ya a abrir cerraduras a 49. Bueno, pues no, no se puede. Venga, adentro. Ya puede haber algo de utilidad, de veras. Porque es que... Con todo lo que me ha costado... A ver, señorita. Que me ha costado un montón abrir la puerta. Ya me podías abrir. Ya, ya lo sé. A ver, ayúdame. A ver, señorita, ¿me quieres ayudar? ¿Qué me estás contando? O sea... ¿Y cómo entro yo aquí? Bah. O sea, he forzado en la cerradura y no me quiere ayudar. Pues vale. A ver, solo quiero ayudarte, señorita. Si no me ayudas, no podemos detener al asesino. Tío, de veras. No tendrías que estar aquí. ¿Qué problema tienes en la cabeza, señorita? Si queremos lo mismo. Queremos lo mismo tú y yo. Ah, pues ni a... Va, nos volvemos a hablar con el pavo este de... Ayudante de Ulfric. Porque es que si no... Nos podemos morir de asco aquí. Esta señorita no... No está por la labor de ayudarnos, la verdad. Y cuando no están por la labor... Pues nada, nos piramos. Queremos hablar con el mago este de la corte. A ver, Jorleif. Que me estás haciendo dar más viajes que... Vamos. Los capas de la tormenta han encontrado el... No soy un gran estratega, pero Ulfric escucha mi consejo a pesar de ello. Está contra... Ya se me está bubeando otra vez. Es este que está aquí arriba, ¿no? Este es el alquimista. Yo qué sé, entiendo que es el mago igualmente. Y no está. Y no está, y no está. Y no está. Espera que estuviera aquí, la verdad. Está aquí, está aquí, está aquí. No sé qué habrás oído que puedo hacer, pero seguro que es verdad. No me sale, no me sale tampoco. Bueno, no me queda más remedio que hablar con la tía. Pero es que si no se mueve de ahí... Si no se mueve de la casa ahí, además... No entro. Cuando entro me dice que... Que no puedo, pues... No sé qué hacer, la verdad. Este no me ayuda. Tío, Jorlif, eres muy inútil, de veras. Venga, vamos a hablar con la señorita aquí por 18ª vez ya. De veras, tío, es un coñazo esta misión, ¿eh? No hace más que dar problemas. Una misión que se podía solventar en apenas 10 minutillos, seguramente. A ver, señorita, salte al menos fuera y así fuera hablamos. Ahí, ahí, va para afuera, va para afuera. No, no, tío, pero salte fuera. No tendrías que estar aquí. No tendrías que estar aquí. Vaya tela. Vamos a esperar al día otra vez. Yo creo que está fuera, fijaos. Ya no me indica la casa, está fuera la tía. Y ahora la puedo pillar, la puedo pillar, la puedo pillar por fuera. Si no sale por patas, la puedo pillar. Está ahí, está ahí arriba, está ahí arriba. Que no vuelva a su casa, porque la hemos liado como vuelva a su casa. Ahí va, ahí va, ahí va. No corras, tía, no corras. De pie. ¿Qué puedes contarme sobre el carnicero? Llevo meses siguiéndolo. Bueno, siguiéndolo no. Intentando encontrarlo. Los guardias no te ayudarán. La gente no te ayudará. Yo soy la única que cree que se le puede pillar. Sí, a buenas horas. A ver, ¿por qué no puedo ayudar a la guardia? Dicen que están muy ocupados con la guerra. Y yo digo, ¿para qué sirve ganar la guerra si uno de los tuyos sigue aterrorizándote? He encontrado este riadio en la guarida. ¿Qué dice? Parece que el mago de la corte ha estado haciendo experimentos. Hace años que circulan rumores sobre él. Tanto tiempo como alcanzo a recordar. Pero es un hombre peligroso. Por eso lo llaman el sin vida. Yo no me acercaría a él directamente. Hay que llevarle esta información al administrador. Él te escuchará. Sí, vamos, he ido como 50 veces. Vale, venga, habla con Jorlick por decimoctava vez. Tío, todo para ir a pegarle una guaya al mago, ¿eh? Esto voy yo en un momento y acabamos la misión en un minutillo. Me pegas ahí una toa y sí, listo. A ver. Creo que el asesino es Gunfer. Tenemos pruebas de necromancia. Me resisto a caer. Gunfer fue amigo fiel de Ulfric durante muchos años. Me duele constatar que los rumores eran ciertos. Gunfer debe ser arrestado. Te agradezco tu buen hacer para llegar al fondo de este asunto. ¿Ya está? Las calles de Ventalia ahora son seguras. Pues nada, ha completado tanto para esto. Por cierto, Gunfer yo creo que era el mago este que está ahí arriba, ¿no? Van a ir a por él, le van a dar la del pulpo, así que... ¿Este tío va a por él? No, 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 no. Sí, sí, voy a ir a por él. O sea, voy a ir a acompañarle porque no me fío. No me fío porque se ha completado así la misión un poco rara, la verdad. Si van a ir a detenerle, punto. Voy a ir a echar un vistazo. Que no me fío yo a esta gente, ¿a qué no? A verla. Vamos a ir a vigilarles. Que lo mismo les pego un pepinazo ahí con la magia y salimos todos volando. O lo mismo ni está, lo mismo se ha pirado, ¿eh? Quédate en medio, muchacho. Que vamos en misión de detención. Gunfer. ¿Qué significa esto? Quedas arrestado por el asesinato de Susana, del Salón El Calor de la Vela, y de Friga Escudo Quebrado, y del resto. Hemos visto a través de tus maquinaciones, cobarde. Es que la ciudad entera se ha vuelto loca. He consultado los augurios para hallar al asesino. Guárdate tus excusas para la fábrica de sangre, hechicero. Fuera de mi vista. Sí, señor. ¿Qué me está contando? Lo siento, pero tendrás que venirte conmigo. Espera, espera, espera. Esto no quedará así, Jorlid. Así se lo llevan, ¿o qué? Ha dicho algo de los augurios. Para pillar al verdadero asesino. El soldado ahí le está... Le está aquí rotando el paso y no le deja salir. Buena idea. ¿Dónde está? Ah, por ahí, por ahí, por ahí. Es que, hombre, me parece extraño así que se quede ahí tal cual, ala. Completado. Oye, lo mismo si era él, pero... No sé, tengo la sensación de que no era él, ¿eh? Pero la misión se ha completado, así que tampoco me voy a mandar ninguna otra. ¿A qué no, tío? Pues no. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ver a dónde le llevan. Le voy a seguir. Lo mismo estoy haciendo el moñas, ¿eh? Pero bueno. A ver si puedo hablar con él. Porque, hombre, me ha parecido sospechoso eso que dijera. De los augurios. Que se muera con sus falsos reyes. Llevamos mucho tiempo siendo soldados y sabemos cuál es el precio de la ley. La gente sigue valorando sus opciones. Van como a la prisión, aquí abajo. De la vida de Skyrim que puedan perder. Deben pensar en sus familias. Que quiero hablar con él, de veras. De veras, ¿por qué no me fío? Tío, ¿dónde lo habéis llevado? ¿Qué pasa, Imperial? ¿Dónde lo habéis llevado, tío? Soy el Imperial Sangre de Dragón, así que no me molestes. Por aquí abajo, quizás. Sí, porque por aquí no hay otro. Así, hay otro camino por aquí. No, tío, por aquí he venido. Por aquí abajo, tiene que ser. Por aquí no hay camino, así que... Debe estar aquí abajo. Tío, esto es acogedor, ¿eh? Esto es acogedor. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está Unfred? Tío, si no lo habéis traído. Aléjate de la residencia de Aretino. Ese lugar está maldito. Vale, tengo esa misión pendiente, además. Aretino, la de Aretino. Vale, que básicamente es esta. La verdad es que me ha quedado así un poco raro con esta misión, pero bueno. Es esta, la de habla con Avento Aretino. ¿Vale? ¿Por qué? Ya veréis, yo ya sé qué va a pasar. Pero bueno, vamos a comenzar esta misión. Que nos va a llevar a una nueva facción. Dejo esto aquí un poco reguleras, pero es que no me queda otra opción. Quería hablar con el mago, por si acaso no era él, pero... No, no le veo, no sé dónde se lo han traído, la verdad. Desde luego en la prisión no la han metido. Así que pues nada, vamos a esta misión. Ah, todavía estás por aquí, macho. Joder, vaya tela. O sea, ¿he pasado por delante de él? He pasado por aquí abajo y el tío no estaba. Este juego tiene algunas cosas así, algunos bugueos un poco raros. Nada, a ver, es que llega a la prisión, hablo con él y si veo que no me dice nada, pues nada. Nos ponemos a con la de Avento Aretino esta, la casa esta que está maldita. Ya os digo, que vamos a comenzar una tercera facción. Hemos hecho la facción de los compañeros, hemos hecho la facción del colegio de Ivernalia y esta nos llevaría a la tercera. Con tranquilidad, no sé cuánto llevo de grabación, pero bueno, es que la verdad... Con todo el tema este del bugueo de esta misión, la verdad es que nos está costando. Nos está costando una misión simplona, o a priori simplona. Veremos a ver si... Cofre con pertenencia de prisionero, cofre de prueba... Hombre, esto me gustaría abrirlo, pero es que claro, delante de todos los pavos aquí como que no. Pero yo creo que ahí puede haber... Ahí puede haber salseo, ¿eh? Venga, lo va a meter en prisión. Y una vez que esté dentro de la prisión, vamos a ver si podemos hablar con él. Que no me he quedado yo muy convencido. Se mete solo el tío. Eso es que tiene ganas de estar dentro, ¿eh? Venga, tío, que soy más caesinos que... Que me da tiempo a completar 50 misiones. Hasta que habéis terminado. Venga, va, que quiero hablar contigo. No sé qué habrás oído que puedo hacer, pero seguro que es verdad. Si Ulfric necesita un favor, se lo hago. Cualquier otro tendría que pagar bien por el servicio. Pues no. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Te explicaría mi investigación, pero solo conseguiría confundirte. Vale. Pues nada, no. Parece que es él o se queda así, desde luego. No sé, lo mismo más adelante me salta una a otra. Pero vamos, en un principio estaría así. Vamos a continuar con la de Avento Arentino. Vamos a la casa esta que dicen que está maldita, que hay cosas raras. Vamos a ir a echar un vistazo. Voy a dejarla marcada porque no la tengo marcada ahora mismo. Ahora sí. Ha sido curioso. Porque la verdad es que, ala, la han detenido a él por pruebas, sí. Pues ala. El tío no estaba muy convencido de que le detuviéramos. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí, por aquí. Por aquí va a ser que no. Era por el otro lado. Siempre voy por el lado que no es, pero bueno. A ver, a ver, a ver, por aquí. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Avento Aretino, tío. ¿Dónde estás? Avento Aretino. Ahí está. ¿Entonces es cierto lo que dicen todos? ¿Que Avento Aretino está realizando el Sacramento Negro? ¿Que intenta invocar a la Hermandad Oscura? Venga ya. Grimbar. Siempre con esas tonterías. Grimbar. No, no, claro que no. Son solo cuentos. Bien. Entonces lo invitaré a jugar. Vive justo ahí. Grimbar Mark Luell. Voy a llamar a su puerta. No, niño. ¡Espera! Ese chico. Esa casa. Están malditos. Ja. Entonces tengo razón. Lo sabía. Intenta que maten a alguien. De acuerdo. No lo negaré, niño. Lo que has oído es verdad. Pero Avento Aretino sigue un sendero oscuro. Sus actos solo pueden llevarle a la ruina. Bueno, ya basta. No hablemos más de esto. Soy la única amiga que necesitas. Eso digo. Yo no sé jugar. Que tengo que abrir una puerta aquí. Todos los argonianos de los muelles me tratan muy bien. Venga, sí. Pírate. Pírate, señorita. Que tengo que abrir una puerta ahí. Tengo que forzar una puerta. Esta es la casa de Avento. Aretino. No hay ningún soldado por aquí, ¿no? Pues vamos para adentro. Hacer un guardado. Vamos para adentro. Tacata. La hermandad oscura. Niño, que te... Toma, te robo esto, niño. Está haciendo un ritual. Santa madre, envíame a tus hijos, pues los pecados de los indignos... Niño. Por fin, mis plegarias han encontrado respuesta. ¿Estás bien? Ha funcionado. Sabía que vendrías. Lo sabía. Repetí el sacramento negro una y otra vez. Con el cuerpo y esas cosas. Entonces apareciste. Uno de los asesinos de la hermandad oscura. Lo siento, muchacho, pero no... No sé quién crees que soy. Pues claro que sí. Recé. ¿Y tú viniste? Así que ahora vas a aceptar mi encargo. Mi madre... Murió. Yo... Ahora estoy solo. Por eso me mandaron a ese espantoso orfanato de Riften llamado Salón de Honor. Lo dirige una mujer mala y cruel. La llaman Greloth la buena. Pero no tiene nada de buena. Se porta muy mal con todos nosotros. Así que me escapé. Vine a casa y realicé el sacramento negro. Y ahora tú estás aquí. Y puedes matar a Greloth la buena. Vale, completado. Habla con Avento Aretino. Vale, ¿qué tengo que hacer? Mata a Greloth la buena. Claro, lo de la buena yo no sé si es un... Esto te lo puedo robar, niño. No sé si es un apodo, si es una realidad. Bueno, claro. Tengo que matarla, así que... Vale, me voy a quedar todo esto. Lo siento, niño, pero te voy a robar todo. ¿Es el precio por matar a la señora esa? ¿Es el precio que te cobro? Es así. La verdad es que en esta ciudad son todos un poco raros, eh. Qué crico diga. Todos ahí con huesos, todos... Haciendo rituales y cosas extrañas. Vale, se encuentra en Riften. En Riften no hemos ido. Hemos ido a los establos, pero no hemos ido adentro de la ciudad. Así que vamos para adentro. Y si hemos ido, ha sido un momentillo. Hemos entrado y nos hemos salido. Es que no lo recuerdo si hemos ido o no. Ahí es donde está Riften. Aquí abajo. No, lo veis. Aparece en oscuro. No. Hemos ido a los establos. A los establos, sí. Vamos de allí y de ahí nos bajamos. Vale, tengo que matar a la tía esa. La verdad es que... Salto ahí. A ver. Antes de que te dejemos entrar a Riften, tendrás que pagar el impuesto para visitantes. ¿Qué me estáis contando, tío? Para gozar del privilegio de entrar a la ciudad. ¿Acaso importa? Es evidente que esto es una estafa. Te voy a persuadir, macho. O mejor esta. Obviamente eres un ladrón y yo mato a ladrones, tío. Pensaba que tendrías un poco más de cerebro. Pues no. Pues no, no me ha dejado persuadirle. Es evidente que esto es una estafa. No levantes la voz. ¿Es que quieres que te oigan? O sea... Ahora te dejo pasar. Dame un instante. Es curioso, pero no me deja intimidarle, pero sí me deja persuadirle. O sea, por la fuerza no. Pero con persuasión sí. Y no vuelvas a amenazarme. Tenía pendiente a visitar esta ciudad. Pues oye, mira. Ya lo hemos conseguido. He tenido otro altercado con el gremio de ladrones. Ten cuidado, Mjol. Maben Espino Negro respalda... Habla con el escultor. Con un chasquido de sus dedos podrías acabar en el calabozo de Riften. O mucho peor. Yo voy a la leona. Ellos le presentan la razón por la que estoy aquí. No puedo limitarme a ignorarlos, Erin. Lo sé. Es que no quiero que te marches. Eres lo único bueno que le ha pasado a esta ciudad en mucho tiempo. Oh, qué bonito. Ahí hay amor, ¿eh? Los visitantes como tú o yo no son habituales en esta parte de Skyrim. No eres de Riften. He recorrido todo Tambriel en busca de aventuras desde que era una joven ingenua, sin apenas fuerzas para blandir una espada. Mis viajes me han llevado de Roca Alta a Bosque Valen y de Elsweyr a Morrowind, incluyendo otros mil sitios por en medio. Sí, señor. Una guerrera. Hace muchos años perdí mi espada, la cercenadora sombría, en unas ruinas duemer. Me lo tomé como una señal de que estaba desperdiciando mis días en busca de riquezas. Tú y yo nos parecemos. Buscamos desafíos y enormes fortunas. Pero para mí, ahí es donde acaban las similitudes. Mira, Riften es mi bestia negra, mi némesis. Y todo lo que poseo proviene de la gratitud y de la confianza. Vale. Bueno, por ahora no quiero que me cuente nada. Nunca había visto a Mjol tan disgustada por algo. Esta ciudad realmente la afecta. Mjol me dijo que las cosas no están así de mal en todas partes. Quizás algún día me aventure a ir a otros sitios para ver si tiene... Hombre, que ha dicho que ha perdido la espada, lo mismo me le interesa. No te conozco. ¿Has venido a Riften a buscar problemas? No, eso lo he pasado por aquí, tío. Bueno, tengo noticias para ti. Por aquí no hay nada que ver. Lo último que necesitan los espinonegros es a alguien metiendo las narices donde no debe. ¿Quiénes son los espinonegros? Los espinonegros se han metido a Riften en el bolsillo y el gremio de ladrones les vigila las espaldas. Así que no te metas en sus asuntos. Yo me llamo Maul y vigilo las calles para ellos. Si necesitas conocer los trapos sucios, yo te los contaré. Pero a un precio. Ah, vale. ¿Conoces trapos sucios sobre esto? La única forma en la que podrías haber encontrado una de esas es robándola. Supongo que vas a encajar aquí mejor de lo que pensaba. Entonces, ¿qué quieres saber? Dime lo que vale esta arma. ¿Es que tengo pinta de mercader? Vas a tener que llevarle eso a Vex del gremio de ladrones. Si te llevas bien con ellos, la encontrarás. Bueno, he iniciado una nueva misión. Vale, que es la de encontrar todas las piedras estas, todas las gemas esas raras que tienen. Es difícil porque están repartidas por todo Skyrim y la verdad es que es un poco coñazo de andar buscándolas. Pero bueno. Por ahora, vamos a lo que vamos. Que es a matar a la mujer esa. Me estoy cansando de tus excusas. Cuando me pediste el dinero, dijiste que me lo devolverías a tiempo. Y con el doble de los intereses habituales. Sé lo que dije. Pero ¿cómo iba a saber yo que robarían el cargamento? La próxima vez no airees tus planes y no te pasará nada. ¿Qué? ¿Y si no es que lo has robado tú? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Mira, Sadra, último aviso. Págame o atente a las consecuencias. Solo me importa el oro. El resto es problema tuyo. A ver, señores, ¿qué os pasa? Es que aquí estáis todos discutiendo, ¿eh, señorita? No tengo nada que tratar contigo, así que largo de mi vista. Señorita, no me hagas que te arreguen. No tengo nada que tratar contigo, así que largo de mi vista. ¿Qué quieres? ¿En qué tipo de embriete has metido, Shard? Debo muchísimo dinero a alguien y creo que me han estafado. No sé qué hacer. Cuéntame los detalles, Ana. No sé qué hacer un trato con los establos de Carrera Blanca para que me vendieran parte de sus arreos. Pedí dinero prestado a Zafiro para pagar por el cargamento, pero lo robaron antes de que llegase. Ahora Zafiro quiere recuperar su dinero y si no le pago, creo que va a matarme. Ah, venga, te ayudaré a saldar tu duda. Gracias. Vale, habla con Zafiro sobre la deuda de Shard. Hablaremos más adelante, ya os digo. Estamos aquí activando un montón de misiones simplemente por el hecho de tenerlas activas, ya que hemos venido a la ciudad por primera vez. Pero vamos, el objetivo ese, ¿qué es? ¿Quién matará a la señora esta adentro? Que no sé cómo lo vamos a hacer, la verdad. Por aquí hay bastante peña por el sitio. Orfanato, salón de honor. Voy a poner la daga. La daga de Merunes Dagon, que no la he probado nunca y supuestamente tiene posibilidad de matar de un solo. Evidentemente a una persona normal, seguro. Así que me la voy a equipar. Y a ver si la pillo por detrás a la mujer y ¡zas! Así sin venir a cuento la puedo... Recibirán otra paliza, ¿eh? O sea, la tía se dedica a dar paliza. O sea, ya solo por eso... No quiero oír hablar más de los riotes. Sois chusma y nadie va a adoptaros. Nunca. Nadie os necesita ni nadie os quiere. Por eso, queridos, estáis aquí. Por eso siempre estaréis aquí. Hasta el día en que lleguéis a la mayoría de edad. Y os veáis arrojados a ese mundo grande y horrible. Y ahora, ¿qué tenéis que decirme todos? Te queremos, Grelo. Gracias por tus atenciones. Aela, por lo que hemos escuchado, esa tía merece morir. Esa tía va a caer seguro. No deberías estar aquí. Constance Mitchell. Lo siento, pero ahora mismo no ofrecemos a ningún niño en adopción. Deberías... ¿Greloth siempre es así? Los aldeanos la llaman Greloth la buena. Su existencia se ha convertido en una especie de chiste recurrente. Greloth dirige este orfanato porque es mayor, es su vocación y no conoce otra forma de ganarse la vida. Estos niños necesitan amor y consuelo. Yo hago lo que puedo. Pero... Lo siento, debes irte. Estos niños no serán en adopción y sería cruel dejar que se hicieran ilusiones. Además, Greloth detesta a los visitantes. Vale, tranquila, que voy a hablar... Si no hay nada más, debo pedirte que te marches. Un momento, voy a hablar con Greloth. Bueno, encima la ha pillado durmiendo. Perfecto porque... Perfecto porque va a caer... Lo siento, chicos. Greloth ha caído. Y además me llevo sus libros. Ya que estamos, ya que nos completamos... Lo mismo había una manera de solventar esto sin tener que matarla. La verdad no lo sé, seguramente sí, pero... Lo siento, niños, yo me piro. Yo me piro. No tengo nada que ver aquí. Aquí no ha pasado nada. Ya os digo, seguramente había alguna manera de solventarlo sin matarla. Pero bueno, no vamos a enredar tampoco mucho. La tía da palizas a los niños, así que... Había que... Había que ponerse... Había que ponerse serio. Vamos a ventarle a decirle al niño este que Greloth ha muerto. La verdad es que la ciudad esa de Riften me gusta poco, ¿no? No me preguntéis por qué, pero... El tema este de los ladrones y todo eso no... No es mi estilo, no... Lo mismo que hay ciudades que si me gustan... Esa no, la verdad. Tío, ¿dónde es? Es ahí arriba, pero ¿cómo puedo acceder yo ahí? Tengo que acceder por el otro pasillo. Acompáñame. Señorita Ela. Somos un asesino, tío. ¿Qué vamos a hacer? Somos sangre de dragón. Asesino de mujeres que pegan a niños. ¿Qué vamos a hacer? Residencia de Aretino. Aretino, Aretino. Hemos cumplido. Greloth la buena ya... ¿Ya sabes? Ha muerto, sí, señora. Sabía que podías hacerlo, lo sabía. Sabía que la hermandad oscura me salvaría. Aquí tienes, como te prometí. Te pagarán bien por esto. Y gracias. Muchas gracias de nuevo. Completado. Inocencia perdida. Perfecto. Reliquia familiar de Aretino. A ver qué es eso, tío. Porque no sé qué es. No sé qué es la reliquia familiar de Aretino. Es un objeto... Ni idea. Vale, es un plato. Es un plato que vale 100 monedas. 100 monedas teniendo... Mucho carisma. Si no, ni eso. Anda, que niño también. Es un futuro asesino, eh. Vale. Ahora, para continuar con la misión esta de... De la hermandad oscura. Esta, como nos ha dicho el niño. Tenemos que ir a una posada a dormir. ¿A qué posada? Pues supuestamente creo que da igual. A ver dónde encontramos aquí una posada. Para poder dormir. Porque no tengo ni idea, eh. A ver, puedo ir a la de... Vale, esta es la de Calisto. Ah, tío. ¿Dónde hay una posada? Puedo ir a la de Carrera Blanca. Oh, esto. Esto es una posada, ¿no? Tío, déjame subir las escaleras. No, 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 no. Pensaba que era una posada, pero no. Ah, tío, 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 tío. Ah, por aquí lo mismo. Por aquí hay alguna, yo creo. Soy el dueño de la granja de Acemo Helado, que está afuera. Vale, esto es una mesa, o sea, esto es una tienda. Creo que lo he visto allí. Pues no lo sé. No, esto tampoco. Esto es el... Bueno, vamos a Carrera Blanca, a la posada allí y acabamos antes. Seguramente podría haber alguna aquí, pero es que hasta que la encontremos... Mejor vamos a... No, a la de Carrera Blanca, no. A la de Cauce Boscoso y listo. Vale, antes que nada, lo primero que voy a hacer va a ser despedir a Ella para que se vuelva a casa. Voy a cogerle las cosas. Lo siento a Ella, pero... Te voy a pedir que te vuelvas a casa. Te voy a quitar todo esto. Vale, el escudo, ¿no? Las botas, sí. Los guanteletes, sí. Basicamente estoy recuperando lo que es mío y le he dado. Vale. Con este ya está. Es el momento de que nos separemos. Vale, no te preocupes, ya te llamaré otra vez. Vamos a la posada. Que no me acuerdo dónde está, la verdad. Este es el mercader. Es esta de aquí, ¿no? Que tengas un buen día, camarada. Y que mueras con una espada en las manos. No, tampoco. Esta, 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 esta. Posada del gigante dormido. Vamos a echar aquí una siestecita. Vamos a contratar aquí... Si necesitas una habitación... Me gustaría adquirir una habitación. Claro, es tuya por un día. Perfecto. Por diez moneditas. Me llevaría a tu habitación, por aquí. Vale, ya no me voy a la habitación. Aquí se me activaría también una misión. Una misión principal, además. Ya recordáis de la vida anterior. La que hicimos, la del cuerno de Jürgen. Vale, pero en un principio no quiero eso. Apísame si necesitas algo. Vale, nada, tranquilo. Pírate. Nada, pírate, pírate, pírate. Bueno, pues nada, se ha quedado ahí. Vamos a echarnos una siestecita. ¿Por qué? Porque automáticamente pasa esto. Una vez que hemos completado la misión aquella del niño de Arento Aventino... Cuando dormimos en una posada pasa esto. Nos secuestran. ¿Has dormido bien? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Acaso importa? No hace frío. Estás a salvo. Y aún conservas la vida. Es más de lo que se puede decir de la vieja Greloth, ¿no? Ah, lo sabes. La mitad de Skyrim lo sabe. Cuando matan a una vieja en su propio orfanato, la gente acaba enterándose. No me malinterpretes. No te estoy criticando. Fue un buen asesinato. Esa vieja se lo tenía merecido. Y para rematar la faena, ha salvado un puñado de bolcillos. Ah, pero hay un ligero... Problema. Un problema. Verás, ese muchacho llamado Aretino estaba buscando a la Hermandad Oscura. A mí y a mis compañeros. Greloth la buena se había ganado a pulso un contrato de la Hermandad Oscura. Pero tú nos has privado de su muerte. Debes compensarnos por ello. Vale, quieres que asesine a alguien más, ¿no? Mira por dónde. Tiene gracia que lo preguntes. Si te das la vuelta, verás a mis invitados. Los he reunido en... Bueno, eso no viene al caso. El aquí y ahora es lo único que importa. Verás, nos han contratado para matar a uno de ellos. Y esa persona no puede salir de esta habitación con vida. Pero, ¿cuál es? Vamos, a ver si puedes averiguarlo. Elige a uno de ellos. Mátalo. Solo quiero observarte... Y admirarte. Puedes decir, no formaré parte o está bien, lo haré. Mataré a uno de ellos, venga. Sabía que resolveríamos esto de forma civilizada. Toda deuda ha de saltarse. Eso lo entiendes. Adelante, pues. Escoge a tu infortunada víctima. Y envíala al vacío. Te daré la llave de esta choza y podrás seguir tu camino. ¿Iniciado con amigos así? Pues sí, la verdad es que tengo que matar a uno de estos tres. Mata a uno de los cautivos. ¿A cuál? Pues, no sé. Vamos a preguntarles a ver si pueden hablar. Sea quien sea. Está claro que hemos empezado con mal pie. Vas a ver. Venga, sea cual sea el problema. Seguro que podemos resolverlo como gente civilizada, ¿eh? ¿A mí? ¿Estás de broma? Venga, tío. Respóndeme. Vivo cada día bajo la sombra de la muerte. Una daga me aguarda en cada puerta. Una flecha me agunta desde que la azotea. Si uno de mis enemigos decidiese no pagar para que me maten, me lo tomaría como una ofensa personal. Ah, Bassa, a tu servicio. Especialista en obtener objetos, segar vidas y deshonrar hijas. ¿Acaso no has oído hablar de mí? Tal vez haga que mi gente grabe mi nombre en tu casa. No sé, no me ha gustado este tío. ¿Qué quieres que yo diga? No sé, no me ha gustado. Conmerta su... Ah, lo siento, tío. No me ha gustado el pavo este. ¿Qué quieres que yo diga? Lo mismo los otros eran peores, pero... No me ha gustado. A ver, señorita Astrid. El artero Cayita. Seguro que ese gatito tiene muchos enemigos. No me extraña que lo hayas escogido. A ver, ¿a quién había que matar? ¿Quién era el objetivo? No, no, no. ¿Acaso no lo entiendes? Culpabilidad, inocencia, corrección, error... Todo es irrelevante. Lo que importa es que te he ordenado matar y has obedecido. Entonces me dejas ir. Has pagado tu deuda con creces. Aquí tienes la llave de la choza. Pero, ¿por qué parar aquí? Yo digo que llevemos nuestra relación al siguiente nivel. Quisiera ofrecerte una invitación formal para unirte a mi familia. La hermandad oscura. En el confín suroeste de Skyrim, en el Pinar, hallarás la entrada a nuestro santuario. Está oculto por debajo del camino. Cuando te preguntan el santo y seña en la puerta negra, responde lo siguiente. Silencio, hermano mío. Entonces te dejarán pasar y dará comienzo tu nueva vida. Te veré en casa. Perfecto. Entra en el santuario de la hermandad oscura. Bueno, se va a quedar allí, la verdad. Los cofres están vacíos. El tocador, nani. Voy a mirar. A ver, por primera curiosidad. Vale, yo creo que realmente los tres son culpables, realmente. Sí, lo ven. Los tres son culpables. Yo creo que los tres son culpables. Y había que matar a cualquiera de ellos. Así que... O sea que vamos, quedaba igual uno u otro. No sé dónde estoy, la verdad. La choza esta. ¿Dónde me encuentro? Ah, yo creo que esta es la que visitamos. Cuando vinimos aquí a Fulgunzur vimos esta choza que de verdad que ponía que... Estaba cerrado y necesitaba una llave. Vale, pues era aquí. Era justo para esta misión. Vale, vamos a buscar el templo este de la hermandad oscura. Y vamos a unirnos a ellos. A ver si nos dejan. Ha dicho en la esquina suroeste. Buah, chavales. Fijaos. Está al fondo de todo, eh. Está entre Falkryth y el bastión del colmillo agretado. Vamos a Falkryth y de ahí... Tengo enemigos cerca. No sé qué enemigos cerca tengo, pero bueno. Es una facción nueva la hermandad oscura, así que... No, no. No puedo viajar mientras que tenga enemigos cerca. Pues nada. O aparecen los enemigos o me tengo que mover yo. Vale, básicamente son asesinos esta gente. Como habéis visto, bueno, son asesinos que son contratados. Entonces, digamos que se permiten el lujo de poder elegir a quién mata y a quién no. Vale, tiene que estar por aquí la puerta. Yo creo que es aquí. Detrás de esta, en esta misma montañita. Sí, señor. Santuario de la hermandad oscura. Nuevo descubrimiento. Vamos para adentro. Voy a hacer un guardado aparte. Por si acaso. Venga, abrid paso al caballero de cristal. Activar la puerta negra. Ya, la verdad es que solo... Solo los símbolos ya dice de todo, ¿eh? ¿Cuál es la música de la vida? Vale, o sea, tengo que decir... Es verdad, me ha dicho que diga silencio, hermano. Pero, hombre... Yo no sé qué pasaría si pruebas una de estas, la verdad. No lo sé, pero bueno, venga, vamos a decir la verdadera. Entra en el santuario de la hermandad oscura. Habla con Astrid. Vale, está aquí abajo la señorita antes que nos haya secuestrado. Está aquí. Vale, yo no sé qué hubiera pasado si hubiera dicho cualquiera de las otras opciones. No sé si me habrían dejado pasar igual o me habrían largado o se habría quedado la puerta cerrada. Ni idea. Pero bueno. Por no probarlo. Esto lo puedo coger, ¿no? Pues la cojo. Yo llevo aquí, lo primero que hago antes de hablar con la gente es llevarme todo lo que hay. Es útil. O sea, lo necesito. Aquí hay otro libro. También me lo llevo. Ahí está Astrid. Vamos a hablar con ella. Está justo aquí en la puerta. Vale, ¿qué pasa ahora? Bueno. Ahora iniciarás una nueva vida en la hermandad oscura. Después de todo, eres parte de la familia. Este, como puedes ver, es nuestro santuario. No encontrarás refugio más seguro en toda Skyrim. Estás en tu casa. Vale, es un honor formar parte de la familia. Nuestra familia, amor. Nuestra familia. Juntos como uno, la hermandad oscura puede conseguir cualquier cosa. Pero sin duda arderás en deseos de ponerte a trabajar. Estoy ultimando los detalles de un nuevo contrato. Pero necesito más tiempo. Ve a hablar con Nacir. Te ofrecerá algunos contratos menores. Pronto vendrá la Madre Noche. Y te aseguro que las cosas se pondrán aún más interesantes. Ah, una última cosa. Un regalo de bienvenida. La armadura de la hermandad oscura. Que te sirva bien en tus... Propósitos. Completado. Con amigos así. Encima me llevo una armadura. Quiero presentarte a los demás miembros de tu nueva familia. Están curiosos por conocerte. Santuario. Capucha etérea. Guantes etéreos. Botes etéreos. Vale, me ha dado toda la armadura de la hermandad oscura. Vamos a ponernosla ya que estamos aquí. Qué menos. Qué menos, hombre, que ponerse de... Vestirse para la ocasión. Ya que nos ha dado todos los objetos. El portador queda amortiguado y se mueve silenciosamente. Perfecto. Eso me hacen las botas. Vale, a ver, a ver. A ver, capucha etérea que hace. Los arcos infligen un 20% más de daño. Vale, evidentemente de resistencia es bastante floja la armadura seguramente. Pero yo todo esto viene bien. La apuñalada por la espalda hace el doble daño. Y me quedaría el traje en sí. Me quedaría la pechera, por así decirlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está, tío. Tiene que estar. Hombre, si me lo ha dado. Pues no lo veo, ¿eh? No lo veo por ningún lado. Hombre, me ha tenido que dar parte del cuerpo también, claro. Aquí está. Armadura etérea. Aumenta la resistencia al veneno un 50% de la verdad. Es que bastante floja. Como veis, hace 33 de armadura de protección. La verdad es que muy, muy chorra. Pero mirad, ahora soy un miembro más de la Armandoza Oscura. Sí, señor. No más, con esos ojos ahí que pareces un alien. Más todavía. Voy a presentarme al resto. Que me ha dicho que me presenta al resto aquí de compañeros. Y que hable con Nazair. O con Nazir, o como se llame. Para que me mande un par de misiones de chorras. Voy a ir arramplando todo esto. Ya que me he unido a ello. Pues qué menos que llevarme todos los objetos que pueda. Fijaos otra gema de esta que estábamos hablando antes. En la ciudad. Una gema poco común. Están por... Ya lo digo. Hay un montón y están repartidas por todo Skyrim. Pero es muy difícil encontrar muchas. Pueden aparecer en cualquier sitio. En cualquier cueva. En cualquier casa de estas que están con puertas cerradas. Yo creo que aún no tengo ningún contrato importante para ti. Es complicadísimo. De hecho hay un mod. Si no recuerdo mal. Que te indica la localización de todas. Para que podáis encontrarlas tranquilamente. Así que bueno. No, no la activo. Tampoco es un objetivo que me apetezca muchísimo. Unos zapatos etéreos me lo llevo. Una túnica etérea me la llevo. Todo esto me lo llevo. Por lo mismo algunos incluso mejor que lo que me ha dado. La verdad. Voy a mirar a ver. Armadura etérea. Es la que llevo puesta. Es posible que alguna sea mejor. Lo que no sé es dónde está ahora mismo. A ver. Botas etéreas. Es como si solo tuviera... Mira. Capuche si tengo... Discreción mejor un 25%. Pero no, me interesa más la del arco. La verdad. Ahí tengo otra aquí. Capuche etérea sin máscara. Los arcos se infligen un 20% más de daño. Es la misma. Vale, aquí he cogido dos iguales. Pero guantes etéreos, manoplas etéreas, daño doble para ataques a discreción con armas a una mano. Pues casi prefiero este, eh. Bueno, no, es que este mola más. Nada, nada. Voy a quedar así. Hombre, este... Más que destrucción cuesta un menos 15%. Este sí me lo pongo. Este sí me lo pongo que me interesa mucho más. Fijaos cómo le con la mano implantada. Sí, señor. Vamos a presentarnos al resto. Que llevamos aquí media hora para presentarnos al resto y no hemos hecho nada. Vale, todo esto me lo llevo. Espera, allá vamos. Hay una niña ahí. Oh, qué niñita más guapa. ¿Quieres un caramelo, ricura? Oh, sí. ¿Y por qué no un poco de chocolate? Eh, por favor, señor. Mis padres me han dejado sola y tengo mucha hambre. Eh, me sé un atajo a la tienda de golosinas por este callejón. Oh, sí. Qué bueno. Buenísimo. Madre mía. Qué oscuro está esto. Vaya. Pero si eres muy guapa. Qué sonrisa tan preciosa. Tus dientes. Tus dientes. ¡No! Oh, Babette, qué malvada eres. ¿Y tú qué haces tú? ¿Qué tal te ha salido tu último contrato? ¿Festo, crees? Oh, sí. Por favor, anciano. Deléitanos con tus relatos de hechizos. Visera. Babette. Ah, los jóvenes y los idiotas. Siempre burlándose de los experimentados y brillantes. Mi contrato ha ido como la seda para tu información. Probé con un nuevo hechizo. Una pequeñez en la que he estado trabajando en mis relatos libres. Estuve así de cerca de volver a ese sacerdote del revés. Bastante sangriento. Cuéntanos sobre tu último trabajo, Armbion. ¿Algo de matar a un caillita? ¿Un mercader? ¿Me equivoco? Vaya, un perro grande persiguiendo a un pequeño gatito. ¡Qué monada! A ver, señores. Me presento. Así que tú eres el miembro más reciente de nuestra venguante inoperante familia. Sí, señor. He oído hablar mucho. Desde luego no voy a negar mi implicación. Es un placer conocerte. Bórrate los formalismos. No tengo ninguna intención de pasar el tiempo con alguien que podría voy a mañana. Si dentro de un par de semanas aún respiras, seguro que nos haremos muy amigos. Venga, me ha dicho que tenéis un trabajo por aquí. Eso ha dicho, ¿eh? Bien, por lo que parece tenemos unos cuantos contratos que se prolongan mucho y tenemos que finalizar de una vez. Y lo que es más, llega poco a poco. Te lo iré asignando a medida que esté disponible para que lo realices cuando tengas tiempo. Venga. Lo es. Para serte sincero, no son asesinatos especialmente sofisticados. Tampoco pagan mucho, pero te mantendrán con las manos ocupadas. Hazlos como consideres oportuno. No hay un plazo de tiempo establecido, ya que los objetivos no se van a mover del sitio. Puedes reclamar las recompensas de una en una o esperar para cobrar por todo el grupo una vez que hayas eliminado a todos los objetivos. Lo que más te convenga. Vale, este tío me enseñan en armadura ligera. Vale. Recibe el primer lote de contrato de Nacir. Venga. Estoy a punto. Bien, pues empecemos. Ahora mismo tengo tres disponibles. Tus objetivos son el mendigo Narfi, un antiguo trabajador del aserradero llamado Enodio Papio, y Beitil, jefe de la mina. Cuando termines con esos, ven a ver si tengo más. Vale, perfecto. Iniciado, contrato, matar a Narfi. Y me activarán las otras dos también, entiendo. Iniciado, ahí está. Contrato, mata a Enodio Papio. Necesite nuestro servicio. Y a ver una tercera. Cuidado con este tío que está aquí dando hachazo de aquí. Contrato, mata a Beitil. Aquí hay una palabra de poder, la voy a aprender. Menos mal que he venido, pues si no me habría quedado sin ella. Eh, tío, no la he aprendido. Completado, santuario. Ahí está. Sangría, marca de la muerte. Sangría, absorción de vitalidad. Pero cuántas he aprendido. A ver, un momento, cuántas he aprendido. ¿Ha aprendido dos? Es esta, he aprendido absorción de vitalidad. Consume un punto de salud por segundo durante 20 segundos. No es que sea gran cosa por ahora, no la voy a desbloquear, porque tampoco me parece... Volverse etéreo. Cambiando a forma que no pueda dañarse ni ser dañado. Menos mal, eh. Ya he aprendido este, marca de la muerte, ¿no? O el otro, pues no sé. Hable y deja que tu voz anuncie la muerte, mientras que la armadura y la fuerza vital de un rival se debilitan. Bueno, esta no está mal, pero bueno. A ver, que abriela. Nuevo hermano, te doy mi más sincera bienvenida a la familia. Es un placer conocerte. Tienes una especie de energía extraña. Espero poder seguir tus avances. ¿Qué pregunta tan curiosa? Pues me gustan las noches con luz de luna, dar largos paseos por la playa, hacer ganchillo y los unicornios. De hecho, una vez salí a pasear a la luz de la luna y descubrí un unicornio, al que inmediatamente apuñalé en la garganta con una aguja de ganchillo. Estoy escuchando algo por aquí. Una araña, tío. Tío, ¿tienen de mascota una araña esta gente? Se la han dado de comer al tío este, Gastón Bellefort. Nota grabateada. He perdido mis herramientas para escribir y tampoco tengo tiempo para escribir una narración extensa de todos modos. Ha llevado semanas, pero al fin lo he encontrado. El santuario de la Armandad oscura. Bueno, uno de ellos. He estado observando a esos asesinos, suicidas y venidas. Esos idiotas no tienen ni idea de que los están observando. Mi próximo objetivo es conseguir pasar por la siniestra puerta negra y entrar en el santuario mismo. No tengo tiempo para pensar en los posibles peligros. Debe saberse la verdad. Pues tan pillado macho y tan metido aquí. Tan dado de comida a la araña. Esa no atacará, ¿no? ¿La puedo matar? No sé si matarla. Hombre, no, yo creo que no. Sería bueno, no vamos a empezar ya. Llegamos aquí y la matamos. Mapa actualizado. Me ha actualizado el mapa. De algún punto. Tenía que haberlo leído, pero bueno, es igual. Este tío es el alquimista. ¿Qué pasa, tío? Sí, sí. Eres el nuevo miembro de la familia. Vamos a hacerlo sencillo. Considérame el viejo tío malhumorado con el que nadie habla. Vete a tu casa. Venga. Hasta luego, tío. Recuerda, bolas de fuego son una apuesta segura. Si tú lo dices... Son todos muy bordes aquí, ¿eh? Aquí está la niña, esta. Ahí estás. Astrid me lo ha contado todo sobre ti. Dice que te gastó la broma esa de elegir a tu víctima. ¡Ah! Me encanta. Sí, una broma magnífica, ¿eh? Me ha gastado un placer en verte. Me va a encantar este sitio. Nos lo pasamos en grande y todos cuidamos de todos. Como una familia. Esta me enseñaría alquimia. Pero bueno, por ahora no. ¿Qué puedes contarme sobre ti? Solo soy una niña. La hermandad oscura mató a mi madre y a mi padre. Y luego me hicieron prisionera. Por favor, ayúdame. Bastante convincente, ¿no te parece? Lo cierto es que tengo de niña lo que tú... Lo fui en su día, claro. Hace 300 años. El vampirismo tiende a conservar la juventud. Una vampira, lo que faltaba. Hasta la próxima semana. Y me queda aquí el Gerald de Rivia este. Déjame adivinar. Astrid no mencionó que yo era su marido. Tiene tendencia a hacer eso. No quiere que los demás piensen que tiene un favorito. Ah, eres el marido de Astrid. Perfecto. Ve con cuidado. A ver, ¿qué puedes contarme? Podría preguntar lo mismo de ti. ¿Por qué eres más que mortal? Has nacido bajo la luna. Perteneces a los lobos. ¿Así que formas parte de los compañeros? No creo que hayas obtenido tu don en ninguna otra parte. Espero que tengas más suerte con ellos de la que tuve yo. Ah, sí. Una vez fui hermano de los compañeros. Digamos que creían que mis métodos eran inquietantes. La hermandad oscura obviamente no piensa lo mismo. Vale, este tío fue parte de los compañeros y parece ser que le largaron. Lo cual ya da que pensar si le largaron al tío. Vale, este es Nazir. Pues ya tendríamos... Ya nos hemos presentado yo creo que a todos. No me queda ninguno. Por aquí no hay nada más. Así que... Vamos a empezar a completar las misiones esas que son... Yo creo que son sencillitas. Son matar a tres personas. Eso yo creo que lo terminamos en nada. Bueno, esto es grande, ¿eh? Tienen aquí un buen... Tienen un buen palacete aquí montado. Una buena fortaleza. No sé esto a dónde lleva, la verdad. Esto es la parte de arriba, yo creo. Sí. Pues ahí estaba la araña. Perfecto. Vale, pues hemos dado la vuelta. Vale, no es tan grande. Parecía más grande de lo que es. Pero no. Vale, hay dos caminos aquí. Vale, ahí está Astrid. Y entonces este camino a dónde me lleva. Aquí quiero mirarlo todo bien. Esto a dónde me lleva. Esto hasta no hay nada aquí. ¿Qué es raro esto? Esto es un pasillo... Ah, hay una puerta aquí. Perfecto. Y hacía yo, yo. Qué raro. ¿Qué es esto, tío? Es una especie de espejo raro. Hay una especie de algo de cristal. Lo mismo en la madre noche esa que estaba hablando. Que me ha hablado antes Astrid. Vale, ¿y esto a dónde me lleva? Esto me lleva lo mismo de antes, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es otra puerta que me lleva. Tengo dos caminos. Uno más por aquí. Me llevo la belladona esta. Me llevo la corona sangrante. Todos los objetos estos de alquimia me los llevo. Discreción aumentada a 20. Perfecto. Estoy a punto de ganar nivel 32 ya. Me llevo los libros también. No, están todos estropeados. No me sirven. Y me queda este camino de aquí. Que es nada más y nada menos que una sala aquí sin... Una sala tampoco sin mayor misterio. Me llevo los rollos de papel. El cristal sí. Me lo llevo las tiras de cuero también. La pluma también. Ya sabéis que los... Las tiras de cuero son importantísimas para luego el crafteo. Para luego fabricar armaduras y todo eso. Venga, vamos a hacer un par de asesinatos de esos. Los terminamos enseguida. Vamos para allá. Vamos a hacer los tres. Me llevo esto también. El cuerno de mamut. Les estoy saqueando, ¿eh? Les estoy saqueando como se enteren. Bueno, yo creo que no les da igual, pero bueno. Venga, vamos para allá. Vamos a activar la primera. Mata a Betild. A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por allí? ¿Por allí? ¿Por allí? Tenemos que salir de aquí primero. Vamos a hacer los tres seguidos. Matamos a los tres y punto. Y así ya venimos y cobramos la recompensa de Nacir. Y así ya venimos a ver dónde se encuentra el objetivo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba del todo, arriba del todo. En lucero del alba, para allá. Este yo creo que es el de la mina, que ha dicho que tenía que matar a no sé quién que estaba en la mina. Así que vamos a la mina, lo matamos y nos piramos. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano. ¿Qué me estás contando, tío? Vamos a ver. Hay una nueva dama a cargo del orfanato de Riften. Me ha pedido que entregue estos anuncios a todo el que vea. Parece que ya está. Tengo que irme. Claro, he matado a la tía en el orfanato de Riften y ahora han cambiado de tía. Seguramente se habrá quedado la otra. Considerar adopción. Habla con Constance Mitchell, correcto. Se ha quedado a cargo del orfanato la otra chica que estaba. En estos tiempos de guerra y conflicto, los huérfanos de Skyrim son las verdaderas víctimas. Muchos de ellos no tienen a nadie a quien recurrir y se enfrentan a una vida de duro trabajo, pobreza y miseria. Si pudieras proporcionar un hogar estable a uno de estos niños inocentes, te rogamos que considere la posibilidad de adoptarlo. Tanto si adoptas a uno de nuestros huérfanos, como si acoges a alguien cercano a tu hogar. En tu mano está cambiar la vida de un niño. Si quieres saber más, habla con Constance Mitchell, ¿vale? Esto sería el segundo DLC que me haría... No sé qué les pasa a la gente, pero bueno. Vale, le puedo matar a este. Mierda, mierda, mierda. Me han pillado, me han pillado. Me han pillado, me piro, me piro, me piro. Me han pillado, lo cual no es bueno porque tenía que haberme esperado a estar en la oscuridad o que hubiera menos gente. No por nada, sino porque es que ahora cada vez que venga van a venir a por mí, así que... Toma, están viniendo los soldados. Quizá debería dejar que me detuvieran o eso. Y pagar la multa y punto, pero... Venga, ¿cuál es el siguiente objetivo? Son misiones chorras, como veis, pero meten la pata, la verdad. Vale, siguiente. Me quito esta. Matar en odio, papio. Ya os digo, las personas que vengan aquí me van a detener seguro. Pero bueno. Pago a las 100 monedas y punto. ¿Dónde está en odio, papio? Porque por aquí no le veo. Ahí va, se encuentra aquí en medio de la nada. Y el otro sería matar a Narfi. ¿Y dónde se encuentra Narfi? ¿Dónde estás, Narfi, tío? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? No le veo por ningún... Ah, sí, está aquí abajo. Está aquí abajo. Vale, están en paraje diva. Vamos para allá. Vale, aprovechamos que es de noche. Y a ver si lo hacemos mejor que antes. Porque no quiero que también me pongan recompensa aquí, la verdad. Ya lo que me faltaba, ahí está. Va, también me han puesto recompensa, tío. De veras. O sea, qué inútil soy, eh. ¿Mil de recompensa me han puesto? ¿Por matar un tío? ¿De veras? Vaya tela. Pues nada, esto me pasa por ir rápido, eh. Pero bueno. Venga, el último. Mata en odio, papio. Este estaba por en medio de la nada. Se encuentra aquí mismo. Bueno, es donde ir. No sé si ir... Yo creo que vamos a ir a los establos y los establos vamos allá. La verdad es que estoy pensando y lo mismo he hecho mucho el chorra. Porque lo mismo van a cobrar un montón en ambos sitios. Último testigo eliminado, no sé qué. 40, no sé qué. No sé qué me ponía ahí, la verdad. No sé qué de último testigo eliminado. No lo sé. No sé, lo mismo luego ya cuando terminemos esto fuera de cámara. Me acerco a la zona. Me dejo que me detengan. Porque es una chorrada que me ve. Sé cómo me detienen en varios sitios. Total, pago y punto. Cuidado, 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 cuidado. A ver, el globo de hielo este. Que la verdad es que llevo aquí el... La daga de Merunes Dagon. En vez de mi hecha de tu vida. Deja, toma ya. A ver dónde está el tío este ahora. Porque ya lo que me faltaba es que me pusieran también... Recompensa aquí en Riften. Creo que tengo recompensa en Ventalia y en Páramo el Martillo. Que no sé a qué pertenece. No sé a qué pertenece Páramo el Martillo, la verdad. No tengo ni idea. ¿Qué es esto, tío? Un nórdico... ¿Sabes qué pasa? Que es que llevo... Tío, qué problema tengo. Tengo un poco de miedo en estos combates porque llevo la armadura esta de la hermandad. Que como veis no es que me proteja mucho. Entonces voy a tener que tener cuidado. Me puedo cambiar y me puedo poner la mía, no hay problema. Voy a hacer aquí un guardaos rápido. No voy a ser que me vayan a matar con la armadura esta que llevo. Venga, vamos a matar al tío este y listo. Y nos volvemos a cobrar las recompensas. ¿Dónde estás, en odio, papio? Para arriba. El tío está lejos, eh. Quizá me vendría bien descubrir esta zona. Porque no sé qué es esto, la verdad. Aserradero de Anga. Nuevo descubrimiento. ¿Estos quiénes son? No tengo problemas con vosotros. Vale, aquí está, aquí está, aquí está. Toma ya, ataque de discreción. 6 de daño. Vale, completado. Nos volvemos a hablar con Nassir. A que nos paguen nuestra recompensa. Por nuestras brillantes e inútiles acciones. Venga, vamos para dentro. ¿Dónde están, Nassir? Que quiero las recompensas. La Madre Noche es la madre de todos. Es su voz la que seguimos. Su voluntad. Es Cicerón, tío. ¿Dónde vas a desobedecerla? ¿Y al castigo? Este es el ataúd este que trae en el carromato. Sigue hablando, bruncillo, y ya veremos quién sale castigado. Ah, cierra ya el pico, perrito paltero torpe e inmenso. Ha realizado un viaje muy largo. Lo menos que puedes hacer es comportarte. Cicerón. Señor Cicerón. Estoy encantado de que la Madre Noche y tú hayas pedido. Tu presencia aquí marca un grato retorno a la tradición. ¡Oh, hechicero! ¡Cuánta amabilidad y sabiduría! Sin duda te ganarás el favor de Nuestra Señora. Por supuesto, tú y la Madre Noche sois bienvenidos aquí, Cicerón. La Madre Noche es lo que traía en el ataúd. Lo respeto que mereces por ser guardián. Comprendido, esposo. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Gracias, gracias, gracias! Pero no te confundas. Yo soy la líder de este santuario. Mi palabra es la ley. ¿Está eso claro? ¡Ah, sí, señora, perfectamente! Tú mandas. Ah, ahí estás. Bien. De todos modos, ya estaba harta de charlar con esa necia farfullante. Tenemos asuntos que discutir. Vale, tienes algún contrato por aquí. Pues de hecho, sí. Debes ir a la ciudad de Markat y hablar con la ayudante del boticario. Seguramente la encontrarás en el cura de la PIA, en horario de apertura al público. Esa muchacha ha declarado en muchas ocasiones que quiere ver muerto a un antiguo amante. Por lo visto ha celebrado el sacramento negro. Se llama muy llena. Necesito que hables con ella. Señes el contrato y lo lleves a cabo. ¿Algo más? Haz todo lo que te pida el Cielo. Sé profesional. Represéntanos bien y cumple el encargo. Como es tu primer contrato, puedes quedarte con lo que te pague Muiri. Estoy segura de que será generosa. Siempre lo son. Vale, iniciado. El lamento nunca ha llegado. En un principio vamos a cobrar la recompensa que tenemos pendiente. Hablamos un momentillo con Cicerón y yo creo que ahí ya lo dejaríamos. Págame tío, págame. ¿Cómo ha ido tu visita en odio, papio? Enhorabuena. Has asesinado a un mendigo escuálido a sangre fría. Sin duda eres un oponente temible. Oh, qué gracioso. Aquí tienes tu paga. A ver cuánto me ha dado, pues seguramente me voy a gastar más en las recompensas que me han puesto por mi cabeza que en otra cosa. 600 añadió, bueno, no está mal. Veitilza muerto. He oído que el trabajo en la mina es muy asfixiante. Y a estas horas es matador. Podría estar todo el día haciendo esto. Aquí tienes tu paga. Venga, otros 600 me vendría bien. No, ¿qué me ha dado? 600, perfecto. ¿Y el último? Bien. Espero que hayas tenido cuidado en el asarradero. Las astillas y los clavos oxidados son bastante peligrosos. Tu paga por un trabajo bien hecho. Perfecto, completado. Buena suerte. Me han dado 1.800, que no está mal. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente vídeo lo primero que vamos a hacer va a ser hablar con Cicerón. A ver qué nos cuenta, a ver si nos reconoce por haberle ayudado. Que la verdad es que le ayudamos al principio de todo. Recordad que estuvimos buscando en uno de los primeros vídeos el carro mato. Donde se había quedado atascado aquí para... Se le había roto una rueda y que necesitaba nuestra ayuda. Le ayudamos precisamente para este momento. Para que ahora tenerla aquí en la hermandad oscura. Así que lo vamos a dejar aquí en el siguiente vídeo. Ya os digo, seguimos con la hermandad oscura. Esto es el Templo del Ronin y esto es Kedim Special Edition. Un like, suscribiros. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao. Chau. 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 Gracias.